Esto es la entrevista con Raúl Valladares Lo que parecía difícil entre las principales fuerzas políticas se logró y de acuerdo al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, después de reunirse con los jefes de bancada, expresó que ya tienen un consenso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Redondo también señaló que sin comprar votos, sin ningún condicionamiento y sin nada más que la voluntad de las fuerzas políticas aquí representadas, hemos llegado a un acuerdo. Tras lo anunciado por Redondo, los jefes de bancada, excepto el Partido Salvador de Honduras, señalaron que los consensos fueron transparentes, históricos y sin engaños. El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, indicó que este acuerdo trae bienestar y paz a Honduras. Además, agradeció a sus compañeros de Cámara por la madurez política y recalcó que escogerán a los mejores hombres y mujeres. Primero Dios que este miércoles elijamos una corte, no a la medida de Libre. Ese ha sido el compromiso del Partido Nacional, buscar una nómina que nos garantice que Libre no va a tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia, dijo el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Sin embargo, la llegada a este acuerdo no estuvo exenta de polémica, ya que el Partido Salvador de Honduras no participó de la reunión. La diputada del PSH, Maribel Espinosa, expresó que Luis Redondo se negó a que ese instituto político participara de la convocatoria, por lo que consideran a Redondo como un peligro para la democracia. Además, los diputados del PSH dieron una conferencia en la cual mencionaron que su ex compañero de bancada sería un dictador. Representar a quien nosotros queremos. El hecho de que diga intransferible, esto realmente no es un poder del Estado, es prácticamente una dictadura. ¿Cómo va a creer usted que me va a decir a mí que no le puedo dar autoridad a un compañero del Congreso Nacional? Eso no se puede, señor. Solo las dictaduras hacen eso. Aquí estamos en un país democrático. Y él, como hombre, debería tener la hombría realmente de decir que renuncia del Partido Salvador de Honduras y que se pasa al Partido Libertad y Refundación porque son los intereses que él defiende y se comporta como tal. Abiertamente, y lo estamos confirmando, él ya no es miembro de nuestra bancada y yo no sé cómo va a quedar él independiente. Mientras el PSH se mantiene en polémica, ya se habla acerca de una nómina. No obstante, algunos sectores consideran que no se debería referirse a las mismas y esperar a que este miércoles al fin haya humo blanco en el hemiciclo legislativo después de que las negociaciones del tripartidismo llegaran a buen puerto, señalan expertos. Buenos días, estamos a pocas horas de la elección de la Corte. Gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radiovisión Honduras. Voy a hablar con el diputado Marlon Lara, exalcalde de Puerto Cortés, también diputado por ese departamento. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Raúl. Un gran placer compartir, como tú dices, a escasas horas de elección de la Corte Suprema con Luis López, diputado del Partido Nacional por Olancha, y con mi buen amigo y maestro de leyes, Ramón Barrios, diputado también del Departamento de Cortés. Y contigo, desde luego, sé que va a ser un programa que va a dejar mucha información al pueblo hondureño que ha estado permanentemente pendiente de este proceso de elegir la nueva Corte. Aquí está el diputado por el Departamento de Olancha, don Francisco López. Diputado, bienvenido. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Muy buenos días al pueblo lanchano, al pueblo hondureño, aquí a los compañeros que van a acompañarnos hoy, al abogado Barrios, a usted, licenciado, siempre. Gracias por invitarnos. Y al diputado Lara, ¿verdad?, del Departamento de Cortés. Esperamos que esta hora y media, ¿verdad?, pues podamos en medio explicarle a la población, ¿verdad?, por qué se ha retrasado, por qué se llegó a los consensos hasta el día de ayer, y esperamos, ¿verdad?, que se mantengan hasta el día de mañana. Bien, gracias. En catedrático universitario, diputado por el Departamento de Cortés, abogado de profesión, don Ramón Barrios, bienvenido. Muchas gracias. Me siento honrado de estar en este programa, junto con uno de los mejores alcaldes que ha tenido Honduras, el honorable diputado Marlon Lara, también con un diputado de la nueva generación del Partido Nacional, compañero diputado López, del Departamento de Olancho. Mire, yo quiero ver un vaso con agua a la mitad, usted lo puede ver medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Lo que ha pasado es histórico. O casi lleno. O casi lleno, perdón. O casi vacío. Pero lo que ha pasado es histórico. Vamos a, o hemos alcanzado consensos, y si usted compara, digamos, el proceso anterior, donde hubo un tráfico de dinero bastante copioso con lo que ha pasado hoy, va a ser histórico. Si usted compara, mientras muchas personas pensaban que aquí se iba a convulsionar el país, hemos estado conversando, como debe ser en el Congreso Nacional. Así que vamos a llegar a un buen puerto, que nos retrasamos algunos días, sí, pero es que estamos eligiendo una corte que va a estar siete años, tres períodos. No es cualquier poder del Estado. ¿Cómo maneja libre esa determinación? Se habla que mañana a las cinco se va a elegir esa nueva Corte Suprema. Sí, efectivamente. Afortunadamente ya hemos llegado a un consenso, después de todas las pláticas, con el Partido Liberal y el Partido Nacional. Yo le quiero decir al pueblo hondureño que el consenso está determinado. Vamos a tener nueva Corte Suprema de Justicia. Hemos alcanzado los consensos dentro de los 45 candidatos y candidatas que nos ha mandado la Junta Nominadora. Así que nosotros estamos expectantes de lo que materialicemos a partir de las cinco de la tarde del día de mañana. Sí. Diputado Francisco López, del Partido Nacional. Sí. Bueno, creemos que quizás es el discurso que siempre escucha la población, ¿verdad? Pero es que usted cuando dice la verdad tiene que repetirla. A veces la mentira ha dado la vuelta al mundo cuando la verdad no se ha puesto los pantalones, ¿verdad? Y creemos que nosotros, ¿verdad? Lo que queremos es que para garantizar que hayan elecciones para el próximo 2025, ¿verdad? Que la gente que votó por Xiomara Castro y que hoy está descontenta porque la canasta básica está inalcanzable para la mayoría del pueblo hondureño, pueda tener la opción de poderla sacar democráticamente. Porque el Partido Nacional no quería que el país convulsionara. Ni mucho menos vamos a querer que nos metan el comunismo aquí disfrazado de socialismo en el siglo XXI, ¿verdad? Como se lo vendieron en una cajita bien bonita a los venezolanos hace más de 20 años. Como se lo vendieron a los nicaragüenses aquí a la par también. Entonces creemos que eso es lo que el Partido Nacional no quería, ¿verdad? Y en las pláticas de ayer, pues, esperamos, ¿verdad? Que la gente, porque, mire, ahorita quien tiene la llave para elegir la corte es el Partido Nacional. Pero cuando estemos ya en la corte, cuando hayamos elegido la corte, quien va a tener la llave para la democracia es el Partido Liberal, pues. Y eso no lo vamos a desconocer. Entonces, para nosotros los políticos es bien complicado confiar, ¿verdad? O si no, preguntémosle a la gente del PSH, ¿verdad? Que se confió de la persona que pusieron la presidencia del Congreso de forma de facto y que ahora les está dando la espalda, ¿verdad? Entonces yo le hago un llamado también a los magistrados liberales, ¿verdad? Que van a estar en las diferentes salas y que van a estar en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pues. Que no vaya a ser como muchas veces ha pasado en el Congreso Nacional. Que las posturas la otra vez, solo el diputado, no es porque esté el diputado Lara aquí, pero Soler y el diputado Villeda y el diputado Saavedra no acompañaron el tema del presupuesto. Pero vimos que la otra parte, el Partido Liberal, son híbridos, pues. Y creemos que ese es el miedo que tiene el pueblo hondureño y que tiene el pueblo nacionalista también. Y no solo el pueblo nacionalista, sino el pueblo que le gusta la democracia. Pues tenemos una democracia nosotros, débil, pero es una democracia. Donde el Partido Libertad y Refundación ganó en esa democracia, ¿verdad? Ganó en esa disque dictadura y hoy está gobernando, ¿verdad? Pero yo se lo decía la otra vez a otro compañero de Libre, en la única dictadura que gana la oposición es en Honduras, ¿verdad? Que ganó. Porque usted no ve que en Cuba gane otra persona adversaria. O que en Venezuela gane otra persona adversaria, mucho menos en Nicaragua, ¿verdad? Donde le están quitando la ciudadanía a los nicaragüenses que nacieron ahí, que nacieron ahí. Que sus padres nacieron ahí, que sus abuelos nacieron ahí. Entonces es lo que no quiere el Partido Nacional. Y nosotros en nuestra nómina, cuando metimos la moción nominativa, pusimos a la mejor evaluada, pues ahí en esa lista. A Ana Pineda, que no era propuesta de nosotros, pero nosotros la pusimos ahí. Y sabemos que esto es de consenso, pues. Y si los demás partidos que están ahí en la negociación no la quisieron apoyar, pues. No vamos a hacer con 43 votos nosotros, ¿verdad? La elección. Entonces creemos que todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que explicárselas al pueblo hondureño. Y eso es lo que el Partido Nacional quiere, ¿verdad? Y hasta el día de mañana, como se lo dije. Y ustedes que ya tienen, porque están en política, saben que 24 horas en política es demasiado tiempo, ¿verdad? Esperemos que los consensos se mantengan hasta el día de mañana. Gracias. Antes de darle la palabra al diputado Marlon Lara, ya está con nosotros la doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por invitarme a discutir un tema tan trascendental para la vida democrática de este país que ha estado en una crisis continua y que estamos obligados a darle esperanza y a verdaderamente tomar las decisiones que nos lleven a que realmente la democracia en nuestro país se fortalezca, que la institucionalidad vuelva a ser una institucionalidad tan fuerte que la inversión extranjera, que es lo que nos puede dar un poquito de ánimo a una población que está en una extrema pobreza, pues podamos salir adelante. Así que creo que este espacio, Raúl, es muy importante. Y yo agradezco también y saludo a mis compañeros de diputados con quienes esperamos discutir todas estas situaciones que nos siguen poniendo en precario y ver de qué manera vamos mejorando porque sí ha habido situaciones en este proceso que lamentamos mucho, que nos dejan ver como que no hemos alcanzado la suficiente madurez, pero que no tenemos la suficiente fuerza ni nos comportamos de la mejor manera al momento de hacer este tipo de acercamientos o acciones que nos van a llevar, se supone, a la elección de una Corte Suprema de Justicia que le genere confianza a la población, pero sobre todo que le genere confianza a los inversionistas y a aquellas personas que definitivamente no creen que este país pueda salir adelante. Sí. Don Marlon, la posición de los liberales. Bueno, en primer lugar, decirte que estamos contentos porque finalmente se lograron acuerdos para elegir la Corte Suprema. Lamentar que en esos acuerdos que se llegaron al día de ayer, se cometió un atropello contra una diputada del PCH, una conocida jurista, la abogada Maribel Espinosa, yo considero que esos actos no deben de existir, sobre todo en una democracia como la que el Partido Liberal ha defendido. Yo siempre he dicho, el Partido Liberal ha defendido las libertades, es la libertad de expresión, de asociación, de libre empresa, de movilización, de religión, y es por eso que hemos solicitado que se elija una Corte Suprema totalmente independiente. Yo quiero transmitirle a la doctora Zuyapa Figueroa y a todos los diputados del PCH la solidaridad nuestra de mi partido con ese acto que se cometió el día de ayer. Yo creo que eso nunca más se debe repetir. Ustedes han sido embestidas por el pueblo hondureño como diputados y diputados, y por ningún motivo, aunque estén en contra, debe permitirse esos actos. Y si ahora lo hicieron con ustedes, mañana lo van a hacer con cualquier otro diputado. Inclusive yo ya fui víctima de eso porque el día que voté en contra del presupuesto que decía Francisco, el día siguiente se suspendieron mis empleados, se les negó el acceso al Congreso, lo mismo que al diputado Mauricio Villeda. Pero ¿quién se lo suspendió? El presidente del Congreso. Igual a nosotros. Entonces, por eso le digo, esos son actos que yo se lo dije a Luis Redondo, la vez pasada que hicimos la clausura, le dije, mire, la bancada de Libre en el periodo pasado, inclusive nunca apoyó ninguna ley, más que las que le favorecían a ellos, y jamás el Partido Nacional tomó una acción de ese tipo. O sea, esa es la forma más baja como se puede querer callar a la oposición, y eso no lo podemos permitir. Entonces, mi solidaridad, doctora, y quiero que le transmita eso a Tomasito Ramírez, el jefe de la bancada, y a mi buena amiga, la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué pasó con Redondo? Bueno, la verdad es que, como lo dice el diputado... Ayer usted fue fuerte en la crítica contra el presidente del Congreso. Mire, es que ojalá y solo hubiera sido este hecho aislado. Mire, la abogada va a quedar viendo pendiente de lo que va a decir. Yo ahora mismo voy a denunciar muchas situaciones irregulares, que no solamente son las que ocurrieron el día de ayer. ¿Pongo última hora para eso? Ya, pues... ¿Para qué va a denunciar? Sí, claro. ¿Para qué va a denunciar con el presidente del Congreso? Última hora. Mire, doctora... Esto no es la primera... Cuando ocurre este tipo de situaciones, como bien lo dice el diputado Marlon Lara, él siempre nos ha manifestado que va a haber colaboración si nosotros colaboramos en apoyar lo que se plantea dentro del Congreso Nacional. Y nos parece también un hecho vergonzoso el que en algún determinado momento, y aunque él dice que no es así, él hubiera dejado de recontratar al personal que estaba asignado a nuestros compañeros diputados, les bajó incluso el salario, ya no ganan el mismo salario que ganaban antes. Eso es un despido indirecto. Se les negó el ingreso al Congreso Nacional, a pesar de que había una nota antes de retirarse de las vacaciones, en donde les habían notificado ya que se iban a presentar en tal fecha de enero, que se iban a reincorporar el 6 de enero. Eso quiere decir, con esa nota, que la relación laboral no había terminado, que había continuidad. Pero como eso fue un error que él cometió, y que después tuvo que reconocer cuando nosotros le fuimos a reclamar. Posteriormente, convocó igual a una sesión en la que puso ahí que la invitación era personal e intransferible. Esta fue la segunda ocasión en la que hace eso. Y los compañeros, yo debo reconocer que los compañeros del Partido Liberal y del Partido Nacional se solidarizaron con nosotros y dijeron que no iban a entrar, ¿por qué? a la sesión si no nos permitían el acceso a nosotros. ¿Y esto por qué? Porque de libre habían tres diputados. Entonces, ¿cómo es que en el libre hay tres personas y a nosotros nos están condicionando a una persona? Entonces, tuvo que rectificar el presidente del Congreso y dejarnos pasar. Yo tengo grabados todas las ocasiones en las que nos han impedido el paso a una sesión. Esta no era la primera vez. En esta ocasión, quiero denunciar también que se nos impidió el paso, y lo tenemos grabado, se nos impidió el paso incluso a banderas nacionales. Se nos dijo que no podíamos pasar ni con pancartas, ni con banderas nacionales, ni con banderas partidarias, y que cualquier, y nos revisaron exhaustivamente las mochilas que llevamos, las carteras. ¿Llevaba alguna bomba usted ahí? Imagínese, yo les dije, estoy de acuerdo con que ustedes revisen si llevo metales o si llevo algún tipo. ¿Y Luis Redondo no era el héroe de ustedes? No, permítame. Y ojalá solamente hubiera terminado ahí la situación. Que la revisión nos quitaron, de hecho nos quitaron las camisetas que nos había donado el CNA, por ejemplo. Y nos las quitaron, y después tuvimos que ver, arreglarnos cómo nos poníamos otra vez las camisetas que llevábamos, para poder hacer un acto, pues, yo pienso que de expresión. Entonces, en el Congreso Nacional eso lo tenemos grabado. Se ha cortado la libertad de expresión. Y eso es un hecho lamentable, porque Luis Redondo era el primero que andaba con piptos, con bombos y con platillos dentro del Congreso Nacional, gritando, despotricando contra el presidente del Congreso en ese momento. Y la bancada del Partido Salvador de Honduras jamás se ha comportado ni siquiera cercano a todas las barbaridades que hacía Luis Redondo. Entonces, luego nos negó la palabra dentro del Congreso, dentro de la sesión del Pleno, cuando nuestra compañera Fátima Mena iba a hacer una moción exhortativa, y, perdón, una moción de orden, y verdaderamente eso nos molestó también dentro de la Cámara Legislativa. Y, obviamente, el día de ayer, cuando nuevamente le impide el paso a quienes, por designación de la bancada, habíamos dicho, eran los que iban a entrar en la sesión convocada. No porque no confiáramos en el diputado, el compañero Tomás Ramírez, ni confiaran en mí, que soy la subjefa de bancada, sino porque la abogada Maribel Espinosa... ¿Y usted quiso entrar también? Al principio dijimos que íbamos a entrar y íbamos a aprobar, porque como ya lo conocemos, y ya habíamos tenido la experiencia de que no se nos impidiera el paso, entonces nosotros ya sabíamos que un comportamiento como este que ocurrió era esperable. Entonces, subimos los tres, llegamos al mismo tiempo los tres. Es más, él difunde el momento en el que, pues, como un espionaje, realmente eso es una situación bastante lamentable lo que él está haciendo. Como decía Foucault, vigilar y castigar, ¿verdad? Él pone el video en el cual llegamos al mismo tiempo, porque veníamos de una sesión de bancada e hicimos el ingreso prácticamente al mismo tiempo. Y cuando subimos, prácticamente se impidió el paso de la diputada Maribel Espinosa, siendo que había sido designada. Entonces decidimos no asistir. De todos modos, nosotros ya sabíamos que se habían puesto de acuerdo el tripartidismo para nominar a quienes ellos consideraban que defienden mejor sus intereses desde sus propios partidos. Y dijimos nosotros, pues, nosotros no tenemos nada que hacer aquí y nos retiramos con la dignidad que caracteriza a los miembros del Partido Salvador de Honduras. Y dijimos, no vamos a participar en esta repartición de números de magistraturas, porque si somos justos al Partido Salvador de Honduras, en esa ecuación le correspondería designar a un magistrado. Y obviamente designaríamos, como ya lo hemos visto, y gracias al diputado que aclara que la propuesta de Ana Pineda no es desde el Partido Nacional, sino que la propuesta de la abogada Ana Pineda es desde el Partido Salvador de Honduras, y que nosotros consideramos que es una mujer que merece estar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero, como ustedes ven, se comportan realmente en este momento de una manera verdaderamente lamentable y es muy cuestionable, incluso denunciable, como en efecto creo que lo vamos a hacer, la conducta de quien hoy preside el Congreso Nacional. Y que lamentamos muchísimo porque de verdad que el pueblo... ¿Umaio decía que ya no es parte de la bancada? Bueno, pues nosotros no los consideramos parte de la bancada, la verdad. Lo hemos invitado, nosotros tratamos de que mejoraran las relaciones con Luis Redondo. Nosotros lo invitamos a la bancada, él había quedado de asistir a la bancada una vez al mes. Pues nunca sucedió esa reunión y nunca sucedió, digamos, una consideración, al menos de cedernos la palabra cuando la hemos pedido en el hemiciclo. Ni siquiera hemos tenido el trato igual. Usted ha visto cómo al Partido Nacional incluso le permiten hasta cuatro mociones presentarlos al hilo y a nosotros nos detiene siempre que seguimos. Y ahí está, Johanna Bermúdez es de las que ha presentado cuatro mociones, de una vez cuatro proyectos, y no se le detiene la palabra. Y cuando yo llevaba todo lo que tenía rezagado, porque hacía mucho que no nos daba la palabra, no me permitió que siguiera presentando a pesar de que yo le reclamé que me diera la misma oportunidad que le había dado a Yahvé Sabillón, que también había presentado... No, perdón, Jorge Calix presentó cuatro proyectos en esa ocasión, Johanna Bermúdez presentó cuatro y a nosotros solo nos dejó presentar uno. Entonces, estas situaciones verdaderamente son lamentables y solo demuestran la mezquindad de espíritu que tiene quien dirige el Congreso Nacional. ¿Caúl? ¿A qué? ¿Ago? No, yo lamento, digamos, que con todo respeto un problema interno que hay en el Partido Salvador de Honduras trascienda, digamos, a la colectividad del Congreso Nacional. ¿A la institucionalidad? No, no, a la colectividad primero del Congreso Nacional y luego cuando el Congreso Nacional tiene que hacer este tipo de elecciones donde tiene que ver la institucionalidad, pues nos vemos... Me dice un amigo, perdón, abogado... Que el Partido Salvador de Honduras va a denunciar hoy ante el CONADE a Luis Redondo a las nueve. Sí, no, y yo digo que no nos quedemos en el CONADE porque con todo respeto del CONADE y como tengo experiencia presentando denuncias de violación de derechos humanos, el CONADE no hace mucho, y tal vez ahora que está la abogada Blanca Isaguirre que ha tenido un poco más de beligerancia y acciones puntuales, tal vez nos vaya mejor, pero hay que ir a la Fiscalía de Derechos Humanos porque lo que se ha hecho y lo que tenemos nosotros es denunciable en la Fiscalía, realmente, no solamente los atropellos. Óigame, Luis Redondo debió haber convocado en una sesión continua desde el 25 de enero, a estas alturas, nosotros, a más tardar el 26 de enero, si nos iba mal, debimos haber tenido Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sus acciones hicieron que verdaderamente muchos cuestionaran y hasta pusieran en riesgo verdaderamente la vida democrática de este país. Y eso es lo más grave que él ha hecho. Y realmente nos parece que eso sí merece una denuncia como corresponde y obviamente creemos nosotros que estamos obligados a hacerlo, a hacer las denuncias que corresponden. Y yo le voy a decir, la verdad que esto incluso son situaciones de una conducta infantil que solo demuestran que no hay capacidad realmente de manejar las situaciones y de manejar el estrés que el cargo amerita y ni siquiera de autocontrol personal realmente. Sí, no, mire, para nosotros y para la democracia no podemos desconocer que el pueblo hondureño eligió 10 representantes del Partido Salvador de Honduras y la democracia, la democracia parlamentaria, la democracia en Honduras necesita que esas 10 voces que escogió el pueblo hondureño sean escuchadas, escuchadas, pero no solamente escuchadas, sino que participen activamente en la vida legislativa del país. Yo, mi mensaje es pues de que se sienten las partes para superar esas diferencias internas porque en el parlamento hondureño, pero en la democracia hondureña necesitamos esa voz activa de los 10 representantes del Partido Salvador de Honduras. Raúl, quiero destacar algo que mencionaba la doctora. Mire, doctora, dice en el pueblo, en el pueblo mío, que si quieres conocer a alguien, dale poder. Sí. Ahí está la personalidad retratada de una persona cuando usted le da poder. Sí. Bueno, ahí tiene el resultado. Total. De lo que usted estaba cuestionando. Y lo otro... Mire con lo que va viendo, Francisco. Y lo otro es con mi buen amigo el doctor, el abogado Barrios. Decía el abogado, porque hoy estamos celebrando el Día de la Amistad y del Amor, así que un saludo a todo el pueblo hondureño porque realmente este es un día de paz y tranquilidad. Y hay veces la clase política se encarga de... ¿Y no hay paz y tranquilidad en Congreso? Tiene que haber, tiene que haber. Y yo le voy a decir algo, el doctor quería transmitirme, imagino, subliminalmente ese mensaje que dijo, yo quiero ver el vaso medio lleno o medio vacío. El problema es que la clase política a veces se ahoga en un vaso de agua como es, sin agua y sin vaso. Entonces, eso es lo que hace la clase política muchas veces, desarmar lo que ya está organizado. Pero creo que hemos logrado consensos y sí quiero decirles algo, Raúl y tú que tienes mucha experiencia, quizás de aquí Raúl es el que tiene más experiencia. Siendo justos, el PSH debe tener un magistrado en función de que el PSH tiene 10 diputados y ese magistrado que les corresponde a ustedes debe ser de los seis que tiene Libre haber concedido un magistrado al PSH porque Libre realmente logra el triunfo por la alianza que hace con Salvador de Honduras, con el partido. El aporte de votos o la percepción de triunfo que le dio esa alianza con el partido Salvador de Honduras hace que Libre consolide el triunfo y eso no lo vamos a negar. Entonces, si Libre fuera un partido que quisiera honrar esa alianza, ustedes de los seis que le toca a Libre les hubiera concedido un magistrado y qué bien que ustedes decidieron honrar a la persona que fue la mejor evaluada, la abogada Ana Pineda, y que tenía todos los méritos y es el mensaje que mandamos más bien al dejar por fuera a la persona mejor evaluada es un mensaje que el pueblo yo sé que no lo va a valorar como que realmente queremos hacer las cosas diferentes. Pero nosotros como Partido Liberal en aras de que se lograra ese consenso de las diferentes fuerzas, nosotros establecimos que para que se lograra elegir una corte totalmente independiente que el Partido Liberal, al igual que Libre y que el Partido Nacional, tuviera cinco magistrados. Pero como las negociaciones estancaron, nosotros dijimos, bueno, si el problema es que Libre quiere tener seis magistrados, entonces nosotros vamos a desprendernos de uno, vamos a bajar a cuatro, Libre bajó de siete a seis, pero nosotros interpretamos que de esos seis iban a otorgar un magistrado al PCH. Lamentablemente eso no se logró y ahora ya estamos prácticamente con los acuerdos al 100%, ojalá que no vayan a haber cambios el día de mañana porque eso sí entorpecería la elección. Pero yo quiero también felicitar a todas las fuerzas políticas porque todos los rumores que se dieron en los últimos días, por ejemplo, vamos a un rumor que fue fuerte, si no elegimos corte se rompe el orden constitucional y aquí está el abogado que es el que mejor nos puede decir que en ningún momento la constitución de la República contempla que si no se elige corte se rompe el orden constitucional. Fíjense que esa constitución, yo le decía a mis compañeros de bancada, el Partido Liberal es el llamado a defender esa constitución porque esa constitución fue redactada en 1980 en la elección que se dio con mayoría de constituyentes del Partido Liberal. Todavía hay algunos que todavía están en vigencia, como el ingeniero Carlos Flores que fue su primera elección. Yo me recuerdo que el ingeniero Flores creo que iba de onceavo aquí en la planilla Francisco Morazón y fue tan contundente el triunfo del Partido Liberal que él que creían que no iba a salir salió electo. Entonces esa constitución fue redactada por hombres sabios realmente y ahí dejaron contemplados en los artículos de la constitución qué sucedía en caso de estos eventos. Yo creo que estos eventos, imagínense en 1980 han pasado 43 años y ellos previeron hace 43 años este tipo de conflictos de las clases políticas y dejaron también redactado ese artículo que dice, si el 25 de enero no se elige corte por una lista corta, entonces hay que ir a votaciones cuantas veces sea necesario hasta que se elija la corte por mayoría calificada que son 86 votos. Entonces decían, no dicen, es que la corte superior vence el 11 de febrero. Nosotros la vez pasada estuvimos desde el 25 de enero votando hasta el 11 de febrero. Ese día se eligió la corte y ese día fue juramentada. Pero si el 11 de febrero no hubiéramos llegado a acuerdos o no se hubiera logrado mediante la votación, hubiéramos ido en marzo, hubiéramos ido en abril, en mayo, cuantas veces hubiera sido necesario. Y fíjate que hay ejemplos, me dicen que en Guatemala tienen tres años de estar votando y no eligen corte. Entonces, qué bien, y yo me siento orgulloso como liberal de esa constitución. Y yo soy, como diputado, voy a defender esa constitución, voy a hacer que se respete. Y lo otro, el otro rumor fuerte era, como no se eligió corte el 25, entonces se puede elegir corte con 65 diputados. Y ese es un rumor. Entonces yo le dije a la bancada, miren señores, porque un día en la bancada quisieron someter eso, no permití ni siquiera que tocaron el tema, ni siquiera que lo sometieran a discusión. Les dije, miren, la constitución dice que para elegir votos se necesitan mayoría calificada que son 86. Si quieren elegir corte con 65, eso es traición a la patria, es un delito que no prescribe y se paga con cárcel. O sea, esos rumores... Ya no existe ese delito. Ya no existe. No, el Partido Nacional mocionó en el periodo legislativo para que desapareciera en el Código de la Impunidad, claro. Pero en la Constitución de la República. Es que ese es el problema. Si no lo regula, por eso le decía yo... Yo creo que, y usted bien sabe que una ley secundaria no va a ir en contra de la Constitución. Entonces, pero qué bien sabe por qué me siento contento. Porque ante todos esos rumores fuertes, al final se les cayó. Sí. Se les cayó todo lo que estaban diciendo porque insistían que si no les... Yo sentí eso como una medida de presión y no, 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 es parte del juego. Pero, por ejemplo, cuando renunció mi buen amigo y uno de los hombres que onorgullecen al Partido Liberal, Edgardo Cáceres Castellanos, que fue tres veces magistrado, que él renunció, ya querían decir que la Corte se desintegraba. Cuando él dice yo renuncio por temas personales y el sistema sigue funcionando, la Corte va a seguir funcionando. Entonces, gracias a Dios, y ese es el mensaje que el Partido Liberal ha querido mandar al pueblo hondureño, estén tranquilos en sus casas, los que trabajan vayan a sus trabajos, los que estudien, estudien, los que tienen negocios, operen sus negocios. Aquí no va a pasar nada gracias a esa Constitución que redactó el Partido Liberal. Francisco, ¿en qué está y en qué no de acuerdo con la doctora, con el abogado? ¿Con el doctor? Lo escuché a los tres, ¿verdad? Y lo vi que él hizo así cuando Marlon dijo, cuando le dan poder a lo que voy viendo ahí. Bueno, creemos que la culpa no la tiene Redondo, sino quien lo hizo con padre. Y creemos que en eso es culpable, ¿verdad? La banca del PSH. Y creo que ellos lo conocieron, estuvieron trabajando en campaña con él. ¿Quién lo conoce? A Luis Redondo, pues. Y sabemos que es una persona inestable emocionalmente, ¿verdad? Y así como se siente usted, doctora, traicionada en este momento por Luis Redondo, como se siente la banca del PSH, así se siente el pueblo hondureño, pues. Creo que una de las cosas, ¿verdad? Y creo que así como el ingeniero Salvador Narral, ahora ya no le creen a veces cuando salen los diferentes medios, porque él levantaba la mano a Mel Zelaya, pues. Él levantaba la mano a Xiomara Castro en campaña. Y ahora lo que antes era bueno para él, ahora le parece malo, pues. Y creemos que, así como Luis Redondo. Lo malo sigue siendo malo. No, pero es que antes para ellos era bueno, pues, lo que hacía Xiomara, lo que decía Xiomara, el socialismo, porque sabíamos que en Honduras, ¿quién no conoce a Mel Zelaya, pues? Es como el vieta de Lempira, todo el mundo lo conoce, pues. Entonces sabemos que es un socialista, pues. Y que él viene, es que es comunista. Entonces, nadie va a decir aquí que no lo conoce. El ingeniero Salvador Narral lo dijo en el 2017, lo dijo en el 2018, lo dijo en el 2019, lo dijo en el 2020. Y en el 2021 ya andaba abrazado y abrazado de la mano, y ahora es que ya se rasga la vestidura. Así como Luis Redondo traicionó a la bancada del partido PSH, así traicionó al pueblo hondureño Luis Redondo, robándose la junta directiva. Entonces creemos, doctora, que desde ese momento, que ustedes sabían quién era Luis Redondo, desde ese momento, ustedes, a lo interno de su partido, hubieran dicho que la propuesta no era él, pues, sino que era otro más comedido y una persona demócrata. Pues, se pensaba que Redondo era demócrata, pero lo que es ese oportunista, oportunista, ¿verdad? Aprovechó la oportunidad, vio el hueco, se les metió, y ahora se olvidaron, y usted lo sabe. El otro día estuvimos con Tomasito también y decía ese tipo de cosas, pues, quizás nos las dijo en cámara. Y yo estoy siendo antiético diciéndolos aquí. Pero Luis Redondo es una persona que no le cumple la palabra a nadie, pues. Así como no se la cumplió Mel Zelaya, a su favor narrarla, y no la está cumpliendo al pueblo hondureño, es lo que pasa. Yo aquí al abogado Barrio, ¿verdad? Que tiene todo mi respeto y todo, pues, le voy a decir al abogado Barrio, ¿verdad? Mire, abogado, a nosotros nos eligieron para que le sigamos dando democracia. Y una de las cosas que no podemos seguir haciendo es mintiéndole al pueblo hondureño por las posturas partidarias. Y yo le escuchaba y yo sentí lástima, pues, lástima, de verdad, porque usted es una persona que tiene un recorrido ejerciendo las leyes en el país y tiene un prestigio usted, aunque no sea el partido, yo se lo digo, y cuando usted decía, ¿verdad?, que iba a haber rompimiento del orden constitucional y muchas cosas así. No, yo nunca dije que iba a haber rompimiento constitucional, nunca. Hay declaraciones suyas, abogado, donde decía, ¿verdad? Y le puedo explicar lo que dijo. Y lo dijo, bueno, si es que yo te comentaron las excusas, ¿verdad? Ya nadie es culpable. Pero yo lo que le digo, abogado, es que las personas nuevas que entran en política tienen que ser para que cambien las cosas, no para que sigamos haciendo lo mismo. Luis Redondo es un politiquetero barato, pues, y usted ha visto que a veces él se cree en el Estado, pues, él cree que él tiene la voz de Dios, Luis Redondo, y usted lo ha visto en las diferentes oportunidades, que ha querido ser un dictador. Y esta no es la primera vez, como dice la doctora Zuyapa. Si nos ha atropellado, la otra vez dijo que él le iba a levantar, que ya nos ibas a quitar la diputación a todos los diputados del Partido Nacional la otra vez que nos salimos de la sesión, donde no puede hacerlo, pues. Entonces, él, yo creo que le falta, no un 20, pues, sino como 80 centavos para el peso, como decimos ahí en el pueblo, ¿verdad? Y es lastimoso que esa es la persona que está dirigiendo las sesiones dentro del Congreso. Y una de las cosas que es todo un año, todo un año de legislatura, no hubo ni siquiera cinco proyectos que beneficien al pueblo hondureño de forma directa. Pero no voy a hacer, vaya, le voy a poner ni uno que haya beneficiado al pueblo hondureño. Y mire, escuchaba el abogado Lara diciendo, ¿verdad? La tranquilidad, que la gente pudiera trabajar. Mira, diputado, ¿cómo va a ir la gente con paz y tranquilidad si no puede comprar la canasta básica, pues? Ah, ¿cómo están los huevos? ¿Cómo está la inflación en este país? Y usted ve que al gobierno no le interesa, pues, mire, yo le voy a decir, y el tema de la Corte Suprema de Justicia nos importa quizás un 10% de la población y más que toda la gente que le gusta la política, pues. Pero al pueblo, pueblo, lo que está pensando ahorita es cómo va a comprar el cartón de huevo, cómo va a comprar los lácteos, cómo va a comprar los frijoles, que están carísimos, pues, y se van a poner mucho más caros. Yo le voy a decir, el 54% de los frijoles que se consumen a nivel nacional son producidos en el ancho. Y ahorita no va a haber buena producción. Eso va a incrementar los precios aún más. Entonces, yo lo que le puedo decir a los compañeros diputados, que tratemos de hacer las cosas mejor dentro del Congreso, pues, que no sigamos a veces por intereses partidarios, mintiéndole al pueblo hondureño, porque no es ético, pues, a veces, yo cuando dicen, ¿verdad?, hay que decir ciertas cosas que dicen en la bancada, yo mejor yo no opino, pues, porque la verdad yo no le voy a mentir al pueblo, pues, porque yo, esta carita que tengo yo, no puede decir una cosa hoy y puede decir otra cosa mañana, pues, porque ahí pierde credibilidad uno. Y esto se va desgastando y se va desgastando y se va desgastando. Entonces, tenemos que siempre hablarle al pueblo hondureño con la verdad. Yo se lo digo, ya llegaron los consensos, las diferencias de fuerzas políticas y las diferentes cúpulas del país, pero yo no estoy de acuerdo, yo, Francisco López, yo, yo, no estoy de acuerdo con las personas que van a estar ahí, pues, dentro de los 15. Hay unas personas que yo no concuerdo, pues, no voy a comportar. ¿Va a votar por ellos o no? No, hay personas que no, que no tienen que ir ahí, pues, no podemos... Usted siempre es bien, directo, pero lo hice dudar, ¿va a votar o no? Bueno, mire, hay personas ahí, licenciado, yo creo que hay todavía para que incluyan a la propuesta del PSH. Todavía hay tiempo, tenemos un día. Y todo lo que estamos aquí, yo les dije, 24 horas en política es demasiado tiempo. Tienen que darle una persona al PSH. Yo se lo digo, y con el respeto del Partido Liberal, ¿verdad? Y yo no tendría por qué me excluir. Pero esto no es del Partido Liberal, esto es de Honduras. Hay personas ahí que se van a plegar. Ayer dieron. Que ayer se va a plegar al partido en el gobierno, hombre. Nosotros, como se lo dije al principio del programa, nosotros ahorita tenemos la llave para que elija la Corte, el Partido Nacional. Y tenemos el sartén por el mango. Pero el día que se elija la Corte Suprema de Justicia, el sartén lo va a tener por el mango el Partido Liberal. Y el Partido Liberal con el Partido Libre, antes eran primos, antes de las elecciones, eran primos hermanos. Ahora ya son hermanos, que el Partido Liberal quizás no es el hermano reconocido, que es el hijo por fuera. Pero son hermanos, pues. Y mire, va a ser difícil a veces. Y esperamos, y esperamos, y esperamos que me equivoque yo. Y esperamos que no nos estemos metiendo el puñal nosotros mismos, pues. Y que le estemos entregando el país al comunismo, al Foro de Sao Paulo. Entonces, yo la verdad que soy olanchano y que sabemos, ¿verdad? Las intenciones que tiene la familia Celaya para Honduras. Yo estoy más triste que alegre, pues. Y se los digo de verdad, doctora, sigan haciendo su lucha. Pero qué bueno que ya ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Y así como ustedes se dieron cuenta, así se dieron, así le mintieron al pueblo hondureño también. Así le mintió Xiomara Castro, así le mintió Mel Celaya, así le mintieron los diputados del Partido Libertad Refundación al pueblo hondureño. Y ya el ingeniero Redondo, ya solo lo sabíamos. Pues ya no es ni de hablar, pues sabíamos que los iba a traicionar. Esa era la crónica de una muerte anunciada. Desde que lo propusieron y que ahí se hicieron ahí mañas y todo ahí, patadas y todo para dejarlo a Luis Redondo ahí, ya sabía que los iba a traicionar por la personalidad de él. No porque ustedes quisieran, sino porque él es un oportunista, pues. Es un oportunista y aprovechó la oportunidad, se lo digo de verdad, se les metió y ya olvídense que él no vuelve, pues ahí, no vuelve. Y yo creo que tampoco va a volver al Congreso de la República, pues para el otro periodo y que no se le olvide. Señor Redondo, ya se quedó solo, ya se quedó sin las personas que lo podían defender, que era la gente de su bancada. Ahora es más fácil para Libre pegarle una patada y sentar a Jorge Cali, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa, de entre los seis que lleva Libre, ahí lleva uno de los disidentes. Y a ustedes no les dieron, pero los disidentes llevan. El otro presidente del Congreso, Jorge Cali, se está poniendo un magistrado ahí, en la Corte. Y a ustedes, que cuando ustedes ganaron las elecciones, no les dieron ni uno. No les dejaron ni que presentaran, pues ya ni la palabra les dan. Porque el otro día yo vi que a Fátima no le dieron la palabra. Ustedes se pararon y no les dio la palabra. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Las únicas personas que perdieron ahí en el Congreso, al poner a Luis Redondo, fueron ustedes. Porque quizás, si Jorge Cali fuera el presidente ahorita, quizás nosotros no pudiéramos ser tan duros en la crítica, porque ustedes no lo pusieron. Pero nosotros no pusimos a Luis Redondo y nos ha dado esa fortaleza como partido de poder criticar las cosas que están haciendo mal. Y creo que los únicos que perdieron, con poner a Luis Redondo, fue el PSH y el pueblo hondureño. Porque el Congreso Nacional no ha producido ninguna ley que sea de beneficio para el pueblo hondureño. El otro día vi que el tema de los peajes, también, que dijo Xiomara, suspendas el pago del peaje, a 23 pesos lo están pagando todavía. Entonces, son las mentiras que el pueblo hondureño le venden. También dijeron que los huevos iban a bajar en el Banasupro y usted va a comprar huevos al Banasupro y no hay tampoco. Y le ponen una cuñita que tiene que comprar unos frijoles que parecen piedras también para que les vendan huevos. Entonces, son las cosas que el pueblo hondureño ya no les va a creer. Pero así como el PSH abrió los ojos a un año, el pueblo hondureño los abrió hace tres, seis meses atrás. Y por eso nosotros queremos que hayan elecciones libres para el 2025. Para que vean que el Partido Libre no ganó por los votos de Libre, ganó por los votos que le dio la Alianza, la gente sin partido y la gente que confiaba en Salvador Narrala. Y el 2025 les vamos a demostrar que el Partido Nacional va a ser la mejor opción y que va a ser el partido que los va a sacar del poder. Bien, una pausa. ¿Qué viene? Viene la votación. Aquí hay cuatro diputados. Por eso le preguntaba al diputado Francisco si va a votar. Vamos a una pausa. Vamos a mostrar quiénes serán los magistrados de la Corte. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi culpó al presidente de Ucrania por la invasión rusa, contraviniendo el firme apoyo de la primera ministra Georgia Meloni a Kiev. Berlusconi, cuyo partido respalda al gobierno de coalición derechista de Meloni, es amigo y aliado desde hace mucho tiempo del presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que la guerra en Ucrania nunca habría ocurrido si Volodymyr Zelensky hubiese dejado de atacar las dos repúblicas autónomas del Donbass, parte del país que Rusia se ha anexionado ilegalmente. Berlusconi dijo que juzgaba muy, muy negativamente el comportamiento de Zelensky. También criticó a Meloni por reunirse con el mandatario ucraniano y dijo a los periodistas que él no habría hecho eso si hubiera sido primer ministro. Los comentarios provocaron una rápida réplica por parte de la oficina de Meloni que afirmó que el apoyo del gobierno italiano a Ucrania es sólido e inquebrantable. Su oficina dijo que el apoyo a Ucrania estaba claro tanto en la política del gobierno como en las votaciones del parlamento que han incluido entregas de armas a las fuerzas ucranianas. Este ha sido un informe para la entrevista. doctor el abogado barrio que lo veo me dice que le dé de entrada abogado. Es que hubo una alusión personal y a veces el desconocimiento nos hace hacer obvio lo evidente. Aquí se ha hablado de comunismo de socialismo y a veces si uno no conoce digamos la diferencia entre comunismo y socialismo puede hacer obvio lo evidente como yo digo. Mire el artículo 328 hemos estado elogiando la constitución de la república dice el sistema económico de Honduras el sistema económico estoy leyendo el título del régimen económico el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social distribución de la recrés del ingreso nacional esos son principios de la socialdemocracia en la constitución y esos mismos principios son los principios del partido libertad y refundación la socialdemocracia sacó a Europa después de la entreguerra la socialdemocracia de la hambruna que había los países más ricos del mundo son los países escondinados y en los tres países Suecia Noruega y Dinamarca son los países socialdemócratas los que gobiernan y han sacado a la riqueza los países escondinados entonces cuando uno habla de socialismo y comunismo si lo hace desde la perspectiva de no reconocer y de no conocer cuáles son los principios cuál es la historia y cuál es la diferencia como conceptos políticos y como sistemas económicos entonces en realidad se cometen hierros y eso sirve para confundir a la gente así que yo solo quiero decir que efectivamente Partido Libertad y Refundación es un partido socialdemócrata y se fundamenta en los principios que se establecen en la constitución de la república en su momento don Raúl cuando usted quiera podemos hablar de lo que significa el socialismo de lo que significa la socialdemocracia y de lo que significa el comunismo que son conceptos políticos y económicos totalmente diferenciados pero yo quiero dejar establecido que los principios económicos y políticos del Partido Libertad y Refundación son los principios de la socialdemocracia europea y escandinava Doctora Bueno yo considero que también yo difiero un poco de que esto sea ideológico ojalá y fuera ideológico ojalá y tuviéramos principios porque cuando tenemos una ideología y tenemos unos principios tenemos una normativa de conducta respetuosa hacia nuestros hacia el pueblo pero aquí lo que ha habido es justamente una situación antidemocrática un abuso realmente reiterado en este país que nos ha llevado a la pobreza en la que estamos si nosotros estuviéramos en un socialismo estuviéramos abriendo las oportunidades de la niñez para que estudie porque yo le voy a decir yo vengo de 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 pública en la primaria estudié en una escuela pública en ese momento gente de clase media y clase pobre teníamos la oportunidad de ir a la misma escuela y tenía una buena educación y teníamos la misma oportunidad de sobresalir muchas de mis compañeras de la primaria son grandes profesionales en este momento cuántos egresados del central son en fueron llegaron a ser ministros claro quiere decir que había una muy buena educación claro el problema es que ahora la educación cayó tan bajo a tan pobre nivel que ya no puede un niño de la escuela de la escuela de la aldea de una aldea de winope por ejemplo pretender venir a la universidad y competir con uno que se graduó en la pinares que se graduó en la macris se ha privatizado todo la universidad tiene 300 cupos por ejemplo de ingreso mientras las universidades privadas no tienen cupos no tienen límite de cupo entonces ya no tenemos la misma oportunidad y esas oportunidades a un año y meses del gobierno no se ha visto que se esté mejorando discúlpeme pero este gobierno no tiene ideología y no tiene principios eso es lo malo eso es lo malo y eso es lo 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 verdaderamente lamentable de nuestros de nuestras conductas ahí lo dice muy bien la carta democrática también como es la forma de gobierno la forma de gobierno nuestro es republicana es democrática republicana y representativa pero nosotros le hemos convertido prácticamente y se maneja como una hacienda el país comparto con usted y realmente aquí entonces y se maneja ¿va a votar usted doctora? ¿perdó? ¿va a votar por estos candidatos magistrados? andame poniendo el listado magistrado definitivamente no mire el partido salvador de honduras lo dijo muy claro lanzamos una lista de las personas por las que no vamos a votar y definitivamente ahí están muchas de las personas que nosotros dijimos que no por las que no vamos a votar lamentamos mucho que digamos como partido no vamos a poder apoyar al primer magistrado Garífuna en la historia de nuestro país pero esa ha sido una posición de partido y yo la respeto si si nos volviéramos a reunir y cambiar esta situación que no creo que la cambiemos porque ya fue una decisión de bancada nosotros no vamos a acompañar esa planilla que se muestra porque además no podemos votar por una por una nómina porque la forma de gobierno tiene que ser de uno a uno la forma de elegir debe ser de uno a uno porque ya se ha sometido en tres ocasiones esas planillas y fueron denegadas por el Congreso Nacional y si nosotros somos respetuosos de la mecánica y de la forma de elegir nosotros no podemos avalar un acto que es contrario a lo que dicta la constitución y nos vamos a pegar a los preceptos constitucionales y lo que dicta la constitución de la república y lo que está actuando no es aceptable no es lo correcto y es contrario a lo que dice la constitución de la república Marlon Arra los liberales van a votar si nosotros vamos a votar porque yo lo he sostenido y es algo que hemos debatido con la bancada del libre que en la última elección de la corte el partido libre tomó su jefe de bancada era el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y la posición que adoptaron era no elegir la corte y creo que tenían ellos 35 o 37 diputados la elección de la corte pasaba también por lo que dijo Francisco que el partido nacional estuviera de acuerdo en los consensos para elegir la corte y se criticó mucho al partido liberal porque nosotros si votamos porque eligiera la corte porque como diputados es un mandato que tenemos en la constitución de elegir los miembros de la corte entonces haciendo alusión a lo que decía Francisco yo debo reconocer que si en el pasado se eligió una corte a la medida del partido de gobierno y que ellos presidieron eso fue un error y yo debo reconocerlo pero fue un error donde orilló la bancada del libre al partido liberal a llegar a un consenso con el partido nacional porque ellos no querían elegir corte y no podíamos permitir a pesar de que esa corte la presidía un magistrado liberal nosotros teníamos que elegir corte porque hay que cumplir con los mandatos si en el pasado fue malo que el partido en el gobierno tuviera ese poder del estado hoy sigue siendo malo yo creo que lo correcto es que en esta corte que vamos a elegir los magistrados porque es un tema que ya una vez electos corresponde a dos terceras partes o sea diez magistrados deben elegir el presidente de la corte y ojalá y nosotros abogamos porque recaiga en un magistrado del partido liberal ojalá eso se dé porque eso le va a dar tranquilidad al pueblo hondureño y le va a dar seguridad al pueblo hondureño de que se va a respetar la democracia nuestra forma de vida la constitución de la república y nuestras leyes así que nosotros creemos que aunque vamos a ser el partido que menos magistrados tienen la integración de esa corte si la presidencia debe recaer en un magistrado liberal ahora el otro tema la presidencia de un magistrado liberal si eso sería lo que le daría estabilidad al sistema eso le daría tranquilidad al pueblo hondureño si por la mayoría darían la presidencia de la corte yo considero que si la voluntad que tiene el partido es darle estabilidad a la democracia eso sería elegante y bien visto por la comunidad internacional y te voy a poner un ejemplo Raúl Raúl no no pero te voy a poner un ejemplo cuando las elecciones de 1985 que el partido liberal ganó por un acuerdo político el partido liberal en vista de que se logró la presidencia de la república se logró la presidencia del congreso nacional concedió al partido que perdió las elecciones al partido nacional la presidencia de la corte y pusieron un hombre correcto un gran caballero el abogado Jiménez Castro Salomón Jiménez Castro y fue un gobierno que salió bien ante la opinión pública ante la comunidad internacional y se dio después el paso para que se retomaran los procesos electorales y en 1990 ganó el licenciado Rafael Leonardo Calleja entonces solo para terminar este segmento yo si tengo una preocupación quisiera abordar lo que usted dijo de la economía socialista y todo lo demás pero si tengo y se lo quiero preguntar directo a usted abogado porque lo he discutido con abogados constitucionalistas una vez que elijamos la corte hay que proceder a juramentar en el acto a los magistrados y usted bien sabe y no lo podemos obviar y lo sabe todas las bancadas y esto es público que la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero para prestar su juramento en vista de que la directiva del Congreso Nacional no fue electa por los diputados propietarios por la división que existió con Jorge Calix que tenía 79 votos y la bancada del partido libre con el PSH tenían 49 entonces desde ese momento se habló de que esa junta directiva era ilegal y ha sido un cuestionamiento durante todo este tiempo y no lo vamos a olvidar el tema es que la presidenta pidió que fuera una jueza Carla Romero y fue un acto público y eso ahí está registrado entonces si tenemos ese cuestionamiento a la junta directiva si la sala si nosotros como partido liberal ofrecimos ir a una votación y ofrecimos los votos para legalizar la junta directiva creo que igual lo hizo el partido nacional y eso no se quiso hacer entonces la siguiente instancia era la sala de lo constitucional que se pronunciara sobre la legitimidad o no de la junta directiva eso no se dio ahora y esto se lo pregunto porque sé que usted va a poder ilustrar que sucede si elegimos la corte suprema y en ese mismo acto hay que juramentarlo yo soy de la oposición por lo que he discutido como abogado constitucionalista que no debe ser Luis Redondo el que juramente los magistrados sino que para salvaguardar el estado de derecho y que la ilegalidad de Luis Redondo no se le transmita a otro poder del estado porque tendríamos ya dos poderes del estado de forma ilegal entonces lo correcto es que desde ahorita nosotros empecemos a hablar de ese tema tanto el partido nacional el partido libre y el PSH el PAC y la democracia cristiana para que no vayamos a cometer un acto de ilegalidad y se le porque en la tesis de Luis Redondo por lo que yo he chateado con él 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 cree que cuando él juramente a la corte suprema él se va a legitimizar y es al revés él va a transmitir su ilegalidad la ilegalidad de él a los magistrados ¿y le ha dicho usted eso a Luis Redondo? no yo lo he discutido con él ahí tengo los chats y él solo me manda un boceto que emitieron ahí unos abogados pero yo le pido abogado que usted que es una persona seria yo le guardo mucho respeto en un tema que hay que abordarlo para que después no vayamos a crear un enredo en este país consecuencia de que no se ha querido legitimizar la junta directiva del congreso así que ese es mi cuestionamiento don Raúl solamente contestarle rápidamente dos cosas primero la coherencia política es muy importante por unanimidad en el congreso nacional redactamos un texto legislativo para dotar a la junta nominadora de un cuerpo legal para que escogiera los 45 mejores candidatos y fue apoyado por toda la bancada y en ese texto legal le dimos la atribución de que nos mandara 45 magistrados y magistradas a la junta nominadora hasta ahora la clase política representada en el congreso hemos cumplido ese mandato de escoger los 45 era para la junta nominadora mal haríamos nosotros ahora poner en duda lo que hizo la junta nominadora los consensos que hemos llegado a digamos todas las bancadas el día de ayer es que vamos a escoger los 15 magistrados todas no es cierto los 15 magistrados de los 45 que nos mandó la junta nominadora y así se está haciendo por lo tanto me parece incoherente que nosotros pongamos en duda las 45 escogencias que hizo la junta nominadora porque esas eran las reglas del juego si no hubiésemos estado de acuerdo entonces lo hubiéramos dicho antes nos reservamos el derecho de decirle a la junta nominadora que se equivocaron pero eso no estaba en la legislación ni lo dijimos en el momento en que dijimos que aprobamos y le dábamos esa facultad a la junta nominadora entonces mal haríamos ahora en poner en duda lo que hizo la junta nominadora y nosotros estamos escogiendo los 15 de los 45 sin orden de presidencia el texto legal no establecía que íbamos a escoger las primeras 15 notas si eso era entonces lo hubiéramos dejado en el texto legal pero no lo hicimos conocíamos las reglas del juego a lo mejor es injusto a lo mejor debimos haber dicho bueno le vamos a dar una preeminencia a los mejores calificados los primeros 5 por decir pero no lo dijimos entonces yo creo que uno debe ser coherente en política porque a mi me parece que después venir a decir otras cosas no lo segundo mire digamos yo he conocido sus cuestionamientos a la junta directiva y este tema de la toma primero lo que dice la constitución es que una vez que nosotros elijamos a la corte suprema de justicia no lo vamos a juramentar inmediatamente porque ellos se van a reunir en sesión para comunicarnos quien es el presidente y nosotros también fíjese que interesante porque este es un ejercicio que casi no se dice una vez que ellos eligen su presidente nosotros nosotros en el congreso podríamos decir que no ratificamos ratificamos pero podríamos no ratificar aunque ellos elijan su presidente mire que interesante pero nunca ha sucedido pero está dentro de las posibilidades pero ustedes ya tienen candidato o candidata a la presidencia de la corte por supuesto es decir aunque esa es una decisión que se elige internamente en función de la recomposición no 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 porque esa es una cuestión interna y eso si queremos respetarlo porque si lo dice pero uno puede sacar deducciones en función de la distribución de los candidatos y de su por lo menos su simpatía con uno de los partidos políticos el problema es que no hay ningún procedimiento con esto de la de la de la juramentación pero si en el artículo 205 le da al presidente del congreso nacional la facultad de hacerla eso si lo dice no dice digamos otra alternativa como si lo dice para la toma de para la juramentación del presidente de la república pero no hay otro procedimiento para el poder judicial sino que lo debe hacer el presidente del congreso o sea no existe aunque nosotros lo discutamos y aunque usted nos haga esa propuesta estuviéramos fuera del texto de la constitución de la república eso no existe la otra cuestión es que siempre se ha dicho que este problema aparentemente interno que tenemos de la legitimidad o no del presidente y de la junta directiva en el congreso nacional lo debe resolver la sala constitucional también es un error porque la única vía en que se podría resolver esto es un recurso de inconstitucionalidad pero para que haya ese recurso de inconstitucionalidad la legitimidad del congreso nacional tendría que estar contrapuesta con la legitimidad de otro poder del estado y aquí no hay problema del congreso nacional en su totalidad con otro poder del estado por eso fue el argumento que la sala constitucional cuando se presentaron sendos es decir dos recursos de inconstitucionalidad no los admitió de entrada de forma porque en realidad en el fondo no hay un problema de legitimidad de un poder del estado contra otro es un problema interno de elección entonces por eso nunca la sala constitucional va a poder pronunciarse al respecto porque no ese es el problema yo por supuesto soy de los que creo que el presidente redondo es el presidente del congreso nacional por legitimación no voy a traslapar digamos esta cuestión para no digregar en el punto principal que es la elección de la corte suprema de justicia y creo que el presidente luis redondo está legitimado para juramentar el día de mañana a la nueva corte suprema de justicia supongo que el diputado francisco está de acuerdo por respeto al abogado no voy a decir lo que pienso verdad porque quizás no podía no podía ser justo verdad no pero aquí hay democracia aquí sí puede decir lo que usted piensa no no la verdad que no compartimos verdad no compartimos él es abogado yo no pero creemos que como se lo dije anteriormente mire abogado lo que está en juego a veces cuando usted hable de la boca porque yo lo puedo decir porque no soy abogado pero usted sí es entonces cuando usted yo lo escuché ahorita atentamente y se lo voy a decir quizás porque no soy abogado o quizás porque porque soy poco inteligente quizás no le entendí verdad o quizás porque no dijo nada cualquier de las tres alternativas sabemos que no es el presidente porque no que no está legitimado y usted se va a acabar este periodo de gobierno y va a seguir diciendo que es legal aunque no pues pero hemos visto que ustedes se mueren con sus mentiras pues se mueren con sus mentiras la gente libre verdad se muere con sus mentiras se muere con sus mentiras se muere con sus mentiras y le mienten y le mienten y le mienten al pueblo hondureño y allá decía mi abuela verdad que en boca es mentiroso lo cierto es que cree dudoso entonces a eso es que están llegando ustedes verdad en este año de gobierno que el desgaste que han tenido ustedes verdad como diputado como gobierno los ha llevado a eso verdad y a veces no es necesario mentirle al pueblo verdad mira el pueblo entiende cuando ustedes le dicen la verdad pues cuando se le dice la verdad y sabe que es lo que pasa que los políticos seguimos creyendo que el pueblo es tonto pero el pueblo no es tonto el pueblo ya despertó y se los va a demostrar en las próximas elecciones por eso perdió el partido nacional las elecciones porque el pueblo no es tonto por eso Juan Orlando Hernández está en Nueva York porque el pueblo no es tonto por supuesto el pueblo el pueblo el pueblo hondureño tuvo la oportunidad abogado de ir a una de las elecciones y si perdimos nosotros perdimos perdimos gracias a Salvador Narrala gracias al PSH que les creyó sus mentiras así como se las creyó más de un millón setecientos mil personas que votaron y nos ganaron y arrollaron con nosotros pues en la presidencia pero no así en el congreso verdad entonces así como le mintieron al pueblo hondureño 12 años que dijeron que estaban en dictadura y cuando no lo estuvieron cuando ganaron dentro de esa dictadura como se lo dije al principio del programa así le siguen mintiendo al pueblo hondureño escuchaba la doctora suya para Figueroa que hablaba del tema educativo y también hablamos del tema de salud mire quizás no ese es el tema ahorita pero se lo voy a decir mire ya ya el tema sanitario en el país colapsó pues y usted ve mire allá en en Juticalpa hay más farmacias que cualquiera otra cosa ese es el negocio ahora pues poner farmacias porque ahora usted va a los diferentes centros de salud y no hay medicamentos está escuchando que el tema de insulina tampoco ha venido y lo ha dicho con bombos y platillos el ministro de salud verdad y yo se lo digo y con el respeto aquí que es compañero diputado de la doctora suya es el peor ministro de la historia el de salud el peor el peor el peor peor que la profesora que estaba antes y si no que pero es un tema del pueblo hondureño entonces yo lo que le quiero decir yo al abogado barrio como un consejo verdad pero dice dice Arjona que no hay nada más útil que un consejo es que ya empiece a cuidar su prestigio profesional porque la política es pasajera a veces y usted va a quedar él verdad defendiendo cosas que él sabe que legalmente no son así y lo que está perdiendo el abogado es su ética profesional y va a quedar como mentiroso dentro del pueblo hondureño verdad nosotros creemos que Luis Redondo tiene que hacer lo mismo y estamos de acuerdo que acompañe verdad y la propuesta que hacemos aquí es que Luis Redondo haga lo que hizo en la juramentación de la presidenta que le tenga el micrófono a los magistrados eso es para lo único que puede servir ese día pero tenemos que buscar mecanismos como dijo el diputado Lara de que no se le pase esa mancha que tiene Luis Redondo a la nueva Corte de Suprema de Justicia entonces tenemos que buscar los mecanismos o buscar cuál es la mejor forma pero sabemos que si Luis Redondo juramente este poder del Estado como lo ha dicho a repetidas veces Salvador Narrala no va a ser ni seis meses cuando ya nosotros usted va a ser diputada y nosotros vamos a ser diputados y aquí lo que va a haber verdad en ese momento si va a ser la constituyente tenemos que buscar los mecanismos para que Luis Redondo no juramente a los nuevos magistrados porque creo que le hago un llamado a la gente de mi partido a Tommy y a los demás que están ahí que sea un mecanismo y que se lo aclaremos a la gente cómo va a ser y que salga de la boca de los líderes del partido liberal de los que están negociando del partido nacional y que ahí no se dejen meter el dedo en la boca como se lo han metido al pueblo hondureño ¿verdad? Doctora ¿qué viene? Yo creo que viene más de lo mismo desafortunadamente nosotros no vemos un verdadero cambio seguiremos en la crisis sin la suficiente confianza por parte del pueblo hondureño en una corte que fue nuevamente consensuada negociada y que está muy lejos de ser esa corte idónea como lo habíamos aspirado y tuvimos la oportunidad de hacerlo indudablemente era la gran oportunidad para el país para el fortalecimiento de la democracia y de la confianza del pueblo hondureño en esta clase política sin embargo quedó demostrada que esos vicios continúan que el país no va a tener no cambió más que de color de partido pero las prácticas siguen siendo terriblemente las mismas prácticas y que así no vamos a construir una democracia y que mucho menos podemos plantear que vamos a hacer un socialismo democrático porque justamente el socialismo democrático se basa en el respeto a los derechos a los derechos humanos es esa transición del capitalismo a un verdadero socialismo que no lo vemos en la perspectiva de lo que está haciendo actualmente el gobierno estamos siempre con un gobierno desorganizado pero absolutamente desorganizado es un rumbo enfrentando siempre a un crimen que está muy bien organizado y estructurado en este país y por lo tanto nos nos pusieron nuevamente en ese mismo carril en el que estábamos antes y del cual al parecer no vamos a salir en este momento Honduras necesita una gran sacudida definitivamente Honduras necesita que reflexionemos que volvamos a los valores nosotros no podemos plantear un país diferente siendo antivalores comportándonos de una manera antiética antidemocrática y violatoria de derechos fundamentales entonces y que se violenten incluso dentro del mismo congreso nacional entonces yo creo que vamos a más de lo mismo el partido salvador de Honduras tiene bien clara su posición lo reitero nuevamente no vamos a acompañar una votación en nómina porque dentro de esa votación en nómina hay personas que representan todavía intereses que hemos denunciado en el pasado y que no vamos nosotros a contribuir con nuestro voto a validar una situación que sigue siendo oscura que sigue siendo terrible para la vida democrática de nuestro país no yo me parece que las cosas se han hecho totalmente diferente hoy no ha habido no ha habido la danza de millones pero si está equivocada yo creo que sí porque no lo sabemos con respecto voy a exponer las diferencias con respecto al proceso anterior la danza de millones que hubo para escoger a la corte suprema de justicia anterior ese es un cambio sustancial aquí ninguno de nosotros y aquí incluyo a la nueva generación del partido nacional ha recibido dinero por votar el día de mañana y eso es un avance sustancial nos hemos puesto de acuerdo el partido nacional ha dado la palabra que mañana vamos a tener corte suprema de justicia yo le hago un llamado a la nueva generación del partido nacional que marque la diferencia que se desmarque del lado oscuro del partido nacional ya dieron la palabra mañana vamos a saber si cumplen con la palabra y entonces mañana nos vamos a dar cuenta si han superado la etapa de la dictadura si han superado la etapa de violar reiteradamente la constitución de la república si han superado la etapa de la danza de las millones si han superado la etapa de comprar la institucionalidad del país don marro bueno mira con ese tema de la danza de millones yo le dije a diputados cuando he platicado en estos días yo les decía dinero van a ver que no va a haber dinero y eso me parece bien es que yo lo que te quiero decir que eso es una especulación que siempre siempre la gente habla del tilín tilín en una fase famosa de mi buen amigo expresidente del congreso nacional el profesor Rafael Pineda Ponce que Dios lo tiene en su gloria pero si ahorita la gente en el ambiente anda que está circulando dinero para lograr elegir la corte suprema no pero no pero siempre eso eso siempre la gente ya está en el en el imaginario colectivo que así es pero no no lo que yo sé no es cierto no es cierto entonces yo quiero decirle al abogado Ramón Barrios que en el pasado tampoco en el pasado no hubo dinero solo le voy a poner un ejemplo abogado yo te tengo mucho respeto y sé de tu catadura y todo pero en el pasado bueno yo te quiero decir en la elección que yo estuve el partido liberal era la tercera fuerza y logramos mediante un consenso tener siete magistrados porque yo he creído en ti en la última campaña claro yo sé y te agradezco un buen parlamentario un buen hombre Marlon Guadal en Áspica Díaz él nunca andado creo como lo dijo el abogado Barrios un gran alcalde de Puerto Rico y voy a confesar algo que yo creo que es primera vez que lo voy a decir en público cuando estábamos en esa elección ustedes recuerdan que yo fui el escrutador yo fui el que tuve la mayor carga laboral realmente la mano inocente así me dice Carlos López la mano inocente entonces lo que le quiero contar es que los diputados votaban y se iban y yo me quedaba con aquella gran responsabilidad porque todos votaban y yo me tenía y hasta candado le ponía porque cuando tenía que ir a comer o algo yo le metía candado y bueno un día se quedó en el comedor tú bien conoces a Mel Celaya que le gusta lechucear eran las cuatro de la mañana y me dijo mira que me quedé aquí porque quiero hablar con vos no recuerdo quién estaba y no voy a atrever a decirlo si estaba mi suplente don Jorge Ramos Rivera y entonces me dijo oíme me dice ustedes están equivocados en nombrar esa corte suprema ¿por qué? le digo porque ustedes le van a dar ese poder del estado al partido nacional y la gente está en contra la gente no quiere que ese poder del estado se le dé al partido nacional y esa es la lectura que yo tengo del pueblo ustedes están equivocados fíjense que tenía razón en esa percepción el pueblo no quería que ese poder del estado pero entonces yo le dije presidente le digo pero ¿cómo vamos a elegir la corte si ustedes no nos quieren apoyar y nos unimos para votar? y entonces de esa manera si vamos a lograr la presidencia de la corte suprema del partido liberal no me dice porque nosotros no nos vamos a meter en esa elección como dice la doctora Zuyapa yo voy a dejar que sean el partido liberal y el partido nacional que elijan la corte y después me voy a ir con todo a criticar la corte suprema de justicia porque sé que no va a ser una corte que va a impartir justicia sino que se va a prestar al juego del partido en el gobierno y la gente va a repudiar eso y realmente y pasó y fue lo que pasó pero le digo pero váyase usted por lógica si el partido liberal era la tercera fuerza si había que elegir corte suprema porque no podíamos dejar de elegir la corte suprema porque es un mandato y es una atribución que tienen los diputados y el partido nacional le da al partido liberal siete magistrados no era una mala negociación porque éramos la tercera fuerza ahora eso fue el escenario que sucedió eso fue la realidad pero cuál hubiera sido el escenario ideal abogado que libre nos hubiera acompañado hubiéramos sumado la fuerza hubiera quedado un presidente del partido liberal y eso le hubiera dado estabilidad al sistema y no se hubieran cometido muchas barbaridades que se cometieron por ejemplo actos de corrupción porque como tenían el poder judicial se protegían con la inmunidad y eso es lo que el pueblo repudió pero afortunadamente eso lo estamos superando no, no por eso le digo yo el mismo partido libre en vista que eso sucedió que el expresidente Zelaya tenía la lectura correcta el mismo partido debería promover que este poder del estado lo presida otro partido aunque parezca aunque como como dice la gente parece iluso pero para protegerse el mismo partido libre de no cometer abusos porque el poder absoluto corrompe absolutamente lo correcto es que elijan un presidente que sea del partido liberal pero está la oportunidad nosotros solo tenemos seis propuestas no, seis el partido liberal tiene cinco y el partido nacional tiene cuatro mire, yo le aseguro quienes tienen mayoría que si libre apoya un magistrado liberal seis y nosotros cuatro ahí elegimos el presidente pero vea usted y yo le aseguro que el partido nacional en vista de esa experiencia y lo que ellos han sufrido por eso apoyarían con sus cinco magistrados pero mire el partido liberal nosotros solo tenemos una propuesta de seis candidatos el partido nacional tiene cinco el partido liberal tiene cuatro por unanimidad se va a elegir no pero ahí está mire son mayoría yo creo que ya arreglamos por unanimidad se va a elegir sin nada dejan a la doctora la sentadora ya nos vamos Francisco nos vamos si ya para cerrar gracias a usted Raúl gracias al pueblo hondureño y es lo que le digo abogado barrio mire usted está diciendo le está diciendo que le den la presencia al partido liberal y usted sabe que para elegir el presidente de la corte yo no dije se necesita que tienen mayoría se necesitan diez votos diez votos se necesitan y el partido y el partido liberal solo hacemos nueve entonces le tiene que decir usted bueno vamos a ver si se puede o no se puede pero lo que dije es que tienen mayoría dije yo entonces tenemos que decir las verdades completas al pueblo hondureño tenemos que decirle que el partido liberal y el partido nacional no pueden elegir corte si tuvieran cinco y cinco si se podría elegir el presidente de la corte de este lado pero no se puede nosotros no podemos yo se los dije de verdad después de elegir la corte suprema justicia que es lo que el pueblo nosotros vamos a votar por la paz y la democracia de este país pero se lo digo aquí que tengo al compañero diputado Lara después la democracia va a depender desgraciadamente esperemos que puedan cumplir de los magistrados que se elijan y que proponga el partido liberal de Honduras y de eso va a depender la libertad de mis hijos aquí en este país de que tengamos democracia y que tengamos elecciones para el 2025 feliz día a todos y bendiciones gracias al diputado francisco lópez del departamento del partido nacional doctora suya pafiero yo creo que está clara la situación creo que debemos los hondureños seguir trabajando yo le recomendaría al partido liberal que no acepte esa manzana envenenada que le están ofreciendo de tener la presidencia de la corte suprema porque le va a pasar lo mismo que nos ha pasado con con luis redondo creo que no hay independencia de los poderes eso es una cosa clara es algo que debemos seguir construyendo como hondureños es algo a lo que aspiramos y el partido salvador de Honduras tiene la firme convicción de seguir trabajando por el fortalecimiento democrático de nuestro país y plantear las cosas realmente como son así que agradezco la oportunidad Raúl gracias doctora muchas gracias mire las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo en el congreso nacional en función de la representatividad que cada uno tenemos al interior del parlamento hondureño mañana vamos a tener corte suprema de justicia si el partido nacional cumple la palabra que se ha empeñado este es un llamado a los nuevos jóvenes a los jóvenes parlamentarios del partido nacional mañana tienen la oportunidad de hacer una excepción con ese pasado y respeto a la constitución de la república ese pasado dictatorial en la historia de Honduras del partido nacional del ser el partido que ha dado más golpes de estado en este país si mañana cumplen la palabra que dieron el día de ayer junto a toda la fuerza política vamos a elegir corte suprema de justicia gracias cerramos con el diputado proeligionario mío Marlon bueno Raúl creo que tú vas a poder a poder decir en el futuro el conflicto que había y el temor que tenía el pueblo hondureño de que no se elegía la corte suprema se lograron los acuerdos en un programa de la entrevista de canal 11 porque se puso de acuerdo libre con seis magistrados el partido liberal con cuatro y el partido nacional con cinco y por unanimidad escogieron al partido que le puede garantizar la democracia la paz y la armonía al pueblo hondureño como dice la doctora suya Paz Figueroa doctora el partido liberal va a aceptar ese reto porque solo en manos del partido liberal este país puede tener tranquilidad yo le puedo asegurar al pueblo hondureño que si el partido liberal estuviera en el gobierno esta corte la hubiéramos elegido el 25 de enero no hubiéramos llegado hasta acá entonces para tranquilidad al pueblo hondureño mi querido amigo y diputado Ramón Barrio llévele ese mensaje a los diputados del libre que se elija un presidente yo sé que Francisco lo va a hacer con su bancada que se elija un presidente de la corte dentro de los cuatro magistrados que tiene el partido liberal y así el pueblo lo va a celebrar y Raúl va a poder decir en la historia de Honduras quedó plasmado que en un programa de la entrevista se resolvió el problema de la corte bien vota mañana Francisco vamos a votar por la paz y la democracia del país verdad y esperamos que la presidencia se la den al partido liberal de verdad vota doctora categóricamente no no vamos a votar el pueblo hondureño votó para que su congresista del departamento de cortez elige en segundo grado una corte suprema de justicia no son mis deseos particulares es el deseo del soberano que yo represento diputado vamos a votar el partido liberal no puede crear caos ni anarquía sino que paz y tranquilidad en el pueblo hondureño bien ojalá haya sabiduría y haya tranquilidad y pues el PSH también tiene derecho a asumir su posición como el resto de los partidos buenos días feliz día la amistad a todos no 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 no